Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los clásicos de esta semana, el segmento semanal en que les presentamos entrevistas y reportajes de valor histórico, pero también de mucha importancia en la actualidad. Hoy les presentaremos el reportaje titulado Los Desplazados del Canal, que presentamos hace cuatro años, el 17 de junio de 2015. Un equipo de Confidencial y esta semana hizo un recorrido por los 278 kilómetros de la ruta canalera, empezando en Brito, en el Pacífico y culminando en Punta Gorda, en el Caribe. Y retrató el estado de alerta y movilización en que se encontraban decenas de miles de campesinos que estaban amenazados por este proyecto canalero. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia. Nunca habíamos pensado en irnos, vernos pues en otra forma de vida. No encontraríamos nunca un lugar nosotros como la playa. En la actualidad nos encontramos la mayoría de la gente en la sin remedio. Ya nosotros nos tienen hartas con ese canal, ya nos tienen al borde de morirnos, que nos van a sacar, que nos van a ir a volar. En esta costa del Pacífico de Nicaragua arranca la ruta del canal interoceánico, un megaproyecto que amenaza con desplazar de sus propiedades a decenas de miles de personas. Para mí yo no quiero ningún canal, porque nosotros ya estamos hechos donde estamos. Así yo vivo en una lomita y yo ahí me siento tranquila mis últimos días que Dios me está dejando. Los chinos han entrado aquí y sí, aquí han venido a medir las casas sobre todo. No nos dicen que nos van a expropiar, pero nosotros sabemos que es una expropiación. Tampoco nos han dicho cuánto nos van a pagar. La ley 840 establece que el concesionario Wang Yin puede expropiar cualquier terreno que considere necesario para el proyecto. Su decisión es inapelable y según la ley, al afectado se le pagará el precio de catastro, inferior al de mercado. No sé si hablo mal, pero el catastro no me parece. Durante un mes recorrimos los 278 kilómetros de la ruta canalera, empezando en Brito en el Pacífico y concluyendo en Punta Gorda en el Caribe. Visitamos una veintena de poblados, incluidos los lugares donde el concesionario pretende construir sus proyectos. El clima predominante es la incertidumbre y el temor a ser desplazado de sus propiedades. Usted sabe que le dan una cochinada, va a ir a otra parte, en otra parte no le van a regalar uno para vivir ahí, para hacer su casita. Tal vez no le van a dar lo que le van a dar para ir a rodar en otro lado. Yo creo que nadie está de acuerdo a eso. Una encuesta realizada por la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos, concluyó que el 91.3% de los nicaragüenses no está de acuerdo con las expropiaciones. El concesionario y el gobierno calculan que 7.000 familias, unas 29.000 personas, serían afectadas. Sin embargo, estimaciones independientes como la del Centro Humboldt y la Red de Desarrollo Local, cifran en más de 100.000 los desplazados. Ese es el problema, que nadie está dispuesto, pero es decir, el gobierno te saca. Brito pertenece al municipio de Tola, reconocido por sus hermosas playas. Aquí se construirá un puerto, una esclusa y sus proyectos que ocuparían 72.1 kilómetros cuadrados, o sea, el 36.3% del territorio municipal, donde viven 7.067 personas, de acuerdo a la red local. Y la preocupación es, ¿dónde? Esa es la pregunta, ¿dónde? Vamos a ir. Aquí estas son las raíces de uno y aquí uno se siente bien. Cuando escuchamos hablar del canal, nos pareció una buena idea cuando solo se hablaba de que traía progreso, de que traía ventaja, de que traía empleo. Entonces, de hecho, a todos nos pareció tremendo. El problema es de que no sabíamos la magnitud de la situación. Isaac Flores es pescador de Obrasuelo, un poblado asentado sobre las costas del Gran Lago Cocibolca y que será atravesado por la ruta canalera. Nos impactó cuando nos dijeron de que este lugar desaparecía. Dijeron pues de que, de hecho, la gente de aquí tenía que ser desalojada. En este pequeño caserío se alzó el primer grito contra el proyecto del canal. La comunidad expulsó a los funcionarios chinos que llegaron a medir sus propiedades. Acuérdese usted que en los años 80 era la famosa ley de confiscación, y aquí es expropiación, que es la misma ley. Lo único, si usted ve, que el confiscado era quitado y expropiado es que le van a dar una cochinada para que usted sienta que le están pagando. La semana pasada, el jefe de ingenieros de HKND, Bill Wilde, prometió que las propiedades serán pagadas a precios de mercados y hasta ofreció una permuta por otras propiedades. Pero la gente en las comunidades está profundamente aferrada a sus tierras. El valor que tiene es sentimental, porque aquí por lo menos vivieron mi abuelo. A mi papá, a nosotros, es un valor sentimental que no se paga nunca. La isla de Ometepe es uno de los destinos turísticos preferidos de Nicaragua. A su exuberante belleza natural se suma su ambiente de calma y tranquilidad. Pero el proyecto canalero ha tensado el ambiente en la isla. En la introducción general del canal, que esa yo la tengo, aparecen los famosos, hay seis subproyectos. Tres para Rivas, uno Ometepe, dos tierras firmes acá buscando San Carlos. Uno perjudica un resort que está programado para los chinos aquí de 7 kilómetros cuadrados. Significa que están tocando desde la pista de aterrizaje hasta San José del Sur. ¿Qué significa que nos van a desplazar, hermano? Nos disponemos a pensar y a esperar es de que aquí vamos a ser desplazados. Desplazados de una manera cruel y brusca. En Ometepe también se han registrado marchas masivas contra la amenaza de expropiaciones. ¡Lleva a mi carajo, Ebre! Las pintas contra los chinos y Ortega borradas por la municipalidad sandinista son huellas del descontento. Ese canal, que yo ya ni creo, lo que aquí nos tienen es quitándonos la vida a pellizco. ¿Sabes por qué? Cuando yo no tengo que comer aquí, esta muchachita que mira, hay que caventar, esa es mi hija. Ella se va por dentro a buscar pescaditos, chachaguitas, cangrejitos para comer. Y ahora nos vienen a quitar el lago. ¿De qué vamos a vivir? Cuando aquí a nosotros no nos dan nada porque no somos sandinistas, esa es la verdad. A sus 80 años, Doña Edomilia López es uno de los personajes de la comunidad de Esquipulas. Su preocupación por el futuro del lago es compartida por otros isleños, que ven en las aguas del Cocibolca una fuente inagotable de vida. Al pasar ese canal, ya no seríamos nosotros solamente los que miraríamos por este lago, sino que viene un sobredominio ya de otros lugares, en lo cual nosotros no podemos asegurarnos de que es nuestro. Los empresarios del turismo miran con cautela el proceso del proyecto canalero. Rubén Rivera es propietario de Charco Verde, una de las atracciones naturales más visitadas en Ometepe. Hay poca conocimiento, hay poca información. Consideramos que proyectos de este tamaño, tanto pueden ser beneficiosos como pueden ser perjudiciales. Realmente todo va a depender de la aseveración de estos estudios de impacto ambiental. La situación es para ellos, para los grandotes, porque no tienen reales. O si él debe es que ya no tiene con qué pagar, que pague, pero que no nos saque de nuestros lugares donde nos dejaron nuestros padres. ¿Cómo vaya a creer que nos vengan a hacer eso? De la isla de Ometepe regresamos al Ixmo de Rivas a los municipios de Potosí, Buenos Aires y San Jorge, que están en los planes de los subproyectos canaleros, que incluyen un aeropuerto y una zona franca internacional. Este barrio casi la mayoría era sandinista. Y sin embargo dicen que sí son sandinistas, pero que no están de acuerdo con lo que el presidente está haciendo, porque esto es una injusticia a nivel mundial. Los principales poblados afectados en estos municipios ribenses son Santo Domingo Piche y Toles Maida, tierras fértiles para el cultivo del plátano y la caña. Si vos podés ver aquí hay plátano, aquí hay limones, y a través de eso nosotros hemos apoyado, hemos financiado las campañas del Frente Sandinista, porque aquí la mayoría son sandinistas. Ahora con el tema del canal es de que no es el gobierno que se pensaba, es el mismo gobierno o peor que cuando Somoza. En el municipio vecino de San Jorge, en la comunidad del Cangrejal, la concejal suplente del FSLN, Fátima Duarte, ha sido purgada de la alcaldía por su oposición al canal. Desde la primera marcha que yo participé, en contra del canal, no tengo derecho a sesiones ni a reuniones, exclusivamente a nada con el Frente Sandinista. Como sandinista no puedo participar en nada, ¿por qué? Porque como yo ando en contra del canal. Intentamos comunicarnos con la alcaldesa de San Jorge, Gilma Canales, pero no respondió a nuestra solicitud. Siempre hemos apoyado al Frente Sandinista, nosotros pusimos a Daniel Ortega donde está, y ahora Daniel Ortega viene y nos da una puñalada en la espalda, a como dicen los liberales. Porque después de ser el mejor presidente con los pobres, ahora quiere quitarle las tierras a los campesinos. Pero no es asunto del canal, sino las tierras, que quiere dárselo a los chinos. En medio de la decepción política, a los pobladores los aturde otra pregunta sin respuesta. Lo van a reubicar, le van a dar algo a uno. No, dice, eso no se sabe. Dice, nada más se les anda notificando, pues para que sepan, dice, porque aquí dice, la cosa es, dice, de que el canal va, dice. Es que si van a analizar la ley 840, ni la ley contempla reubicación. Falso es eso. Falso. Aquí no van a reubicar a nadie. Y sencillamente te agarran, si acaso llegan a hacerlo, pues. Porque recordar que la lucha del pueblo se ha iniciado con mucha fuerza. La trocha que conecta el tule y otras comunidades hasta el tulito está en mal estado. Los campesinos de esta comunidad de Río San Juan se afanan en rehabilitarla ante la amenaza del invierno. Este camino lo estamos reparando porque la alcaldía nos ha abandonado. Porque nosotros estamos en contra del proyecto del canal. Y entonces dice que no lo repara el camino. Que quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo a vender las tierras. O a entregar las tierras. No sabemos cuál es el propósito de ellos. Durante el primer cabildo de la alcaldía de San Miguelito, el consejo municipal aprobó por unanimidad el mantenimiento de estos 10 kilómetros rurales. Lo presupuestamos, o sea, lo aprobamos ya, yo creo que eran 400 mil pesos para reparar. Pero al fin y al cabo le pregunté a doña Clementina, doña Clement, ¿qué pasa con nuestra carretera? Y ahí está bien mala. Fuimos al otro mes y me dijo que porque nosotros andábamos en lo del canal, los proyectos los iban a quitar y los iban a trasladar a otros. Sí, es cierto, hermano, ha estado en mal estado, pero como te decía, no podés hacerlo todo a la misma vez. Hemos venido trabajando, se ha venido avanzando. Que no se haya llegado, no quiere decir. A ver, ¿y quién ha sido el que le ha dado mantenimiento en todos los años? Ha sido la municipalidad. Que vengan ellos y digan, porque ellos también son dueños de vehículos queceros, que son los que han destruido los caminos. Hombre, y hay un hueco ahí que porque le llegaron a echar piedra, dicen que lo están reparando, que bueno, que ayuden a la municipalidad si también ellos son parte de este municipio. No sé cuál es el propósito de ellos, pero es como un castigo. Durante la Navidad del año pasado, la policía reprimió con violencia las protestas campesinas en el Tule. Seis meses después, el temor contra la empresa china HKND se cacta a flor de piel. ¿Por qué ahora que nosotros entramos y vio la camioneta, usted se puso como inquieto? Porque creía que la camioneta que venía era de los chinos. Y yo dije, bueno, si es de los chinos los voy a sacar rapidito, dije yo, que vayan de vuelta. ¿Por qué no quiere que vengan los chinos? Porque piensan destruir el país con ese tal canal. El Tule es la comarca más grande del municipio de San Miguelito. Más de 3.000 personas serían desplazadas por el canal. Como protesta por la militarización de la zona, los campesinos no mandan a sus hijos a la escuela. ¿Cuánto tiempo piensa mantener a sus hijos alejados de la aula? Supuestamente esto hasta que veamos un resultado verifico, de que ya el presidente no esté molestando, de que los está impresionando con eso de que quiere meter los chinos a este país. Y es que no los van a sacar, a los campesinos no los van a sacar. Los sacan muertos, pero vivos no. Casi el 60% de la población de Nueva Guinea habita en las zonas rurales. En sus fincas, la gente cosecha grandes cantidades de yuca y cría ganado. Sus tierras representan lo más preciado. Ese es su tesoro, esa es su vida, ese es su arte, eso es lo que tienen. Para el campesino, su propiedad significa todo. Nemesio Mejía es coordinador del Consejo Nacional en Defensa del Lago y Soberanía, que dirige el movimiento anticanal en este departamento del Caribe Sur. La Fonseca, Puerto Príncipe y Lumión son de las colonias más importantes de Nueva Guinea, y serán afectadas por la ruta canalera. Si en los 80 no sabían por qué pelear, dicen que ahora sí saben por qué hacerlo. Esa época se dio por una confiscación, pero venían reprimiendo más a las personas de altos recursos, de altos porcentajes de tierra, y ahora los agarra parejo, ¿me entiendes? Al pequeñito, al más grande, al más grande, no tiene distinción política, los agarra todo. Entonces, ahora, dice el campesino, hoy verdaderamente nos damos cuenta por qué vamos a luchar, por qué vamos a morir, por qué vamos a pelear. Estas alejadas comunidades durante los 80 fueron uno de los bastiones de la contra. Ahora, el movimiento anticanal ha aglutinado también a los sandinistas que se oponen a las expropiaciones. Nosotros comenzamos a fotocopiar la ley 840 y comenzamos a repartirla entre los campesinos y la comenzamos a analizar, y cuando la leímos por completo, vimos de que esa ley no tiene nada a favor de los nicaragüenses. En la Fonseca, la productora Francisca Ramírez mantiene activa la voz contra las expropiaciones. Todavía seguimos siendo represionados por la policía, y ellos pasan tres, cuatro veces en la móvil, si ya ven que tenemos una reunioncita, ellos pasan y pasan, es una manera de intimidación. Mi casa fue llenada sin tener ningún motivo, nosotros nos gusta trabajar, somos honestos, y fue llenada como si fuéramos algunos narcotraficantes. Doña Chica, como le llaman en la Fonseca, se queja de la falta de préstamo en la zona, como represalia por las protestas contra el canal. Los bancos, las financieras, pues antes daban préstamo, y eso nos ayudaba mucho a salir adelante, pero hoy, desde que han descubrido que esta es la zona roja, dicen ellos, del canal, no nos dan ya crédito. José Reyes posee 70 manzanas de tierra ganadera en la Fonseca. Quiso iniciar una empresa de engorde de novillos, pero sin crédito disponible, no pudo terminar el potrero necesario para la actividad. A medio de la financiera uno va trabajando y va comprando, y se va metiendo, ahora entonces, con eso del canal, la financiera completamente, los bancos están cerrados para nosotros, aquí todo este sector está en zona roja. Hombre, pues sí que aquí nadie está abandonado, aquí te bajan los préstamos los bancos, y dicen que no, porque aquí es la ruta del canal, que no se puede confiar en nada uno, porque no hay nada que hacer, no hay préstamos, no hay ayuda, pues de ninguna manera están aquí. Y lo tienen a uno más que todo como abandonado, estos hoyos aquí. La compra y venta de tierra es otra actividad que se ha visto alterada por el proyecto canalero. Incluso he querido comprar un pedazo de tierra, pero ahora con esta cuestión de lo del canal, tantos conflictos, confrontaciones, que ha intervenido por medio del gobierno con la empresa que ha querido entrar aquí a Nicaragua, pues uno está en duda, uno está en duda que si va a ser estable. El río Caño Chiquito es navegable en época de invierno, y tras cinco horas de viaje en Pangas, conectamos con el río Punta Gorda, por el cual la ruta canalera busca salida hacia el Caribe. Más de 5.000 campesinos podrían ser desplazados de esta zona para dar lugar al embalse de Atlanta, una obra clave para mantener el nivel de agua del paso interoceánico. Lo que nosotros los quitan es la riqueza de la tierra, porque es la que hemos comprado para tenerla. Y aquí están mis hijos toditos aquí en esta finca, la compré para sobrevivir con ellos. Estamos en contra del canal porque el canal los viene a expropiar completamente, nuestras propiedades. Y aquí sabemos que aquí donde estamos, aquí no hay para donde darle. Aquí las tierras que tenemos, tenemos que cuidarlas y tenerlas, porque son para nuestros hijos y nuestros nietos. Mientras avanzamos río abajo por Punta Gorda, se aprecia una extensa zona de desarrollo ganadero. Siguiendo esos parajes, llegamos a Palo Bonito, a dos horas de salir al Caribe. Yo tengo más de 100 manzanas, yo. A mí me pagan aquí a 26.000 pesos la manzana, pero yo no vendo, ¿verdad? Estamos hablando de buen puño de reales. Yo con ese buen puño de reales, yo hago mi vida en cualquier parte. Pero si me pagan a precio catastro, la ley de 840 se dice, estamos hablando de 24.000 a 25.000 cordobas, en las 100 manzanas. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa plata yo? ¿Cómo a cuánto saldría la manzana a precio catastro? A 400, a 400 cordobas. Eso es una injusticia, miro yo. Y todo el mundo aquí estamos, miren, encachimbados. Que preferimos, si quieren hacer ese canal, preferimos morir aquí. Que los maten si quieren hacer ese canal, tranquilo. Pero nosotros nos vamos a entregar nuestras tierras. Después de los 80, yo fui confiscado, yo perdí mi finca, y fui a andar rodando, y ahora vine a recuperarme aquí, en esta zona. Y si me vuelve a pasar lo mismo, ¿en qué día estaría yo toda mi aventura perdida? No le dije nada a mis hijos. Mis hijos van a andar robando, mis hijos van a andar haciendo pocas cosas. Entonces, nosotros hemos decidido pelear por nuestra tierra. A pocos kilómetros de aquí, se encuentra la comunidad de Bancucuc, en Punta Águila. La salida al Caribe de la ruta canalera. Desde estos rincones de la Nicaragua caribeña, escuchamos el mismo clamor que captamos en Brito, en el Pacífico. Cuando hace más de un mes, empezamos este recorrido por la ruta canalera. Dice que él es un gobierno de los pobres, yo siempre he dicho, yo no estoy en contra de él, pero voy a lo que él dice, un gobierno de los pobres. Es un gobierno, Daniel Ortega, dejar hecho verga a los pobres. Porque el gobierno, querramos o no querramos, es nuestra familia. Él es el que dirige, y podemos decir que nuestros padres, después de mi padre. Después, ¿y qué te parece? Sacar a sus hijos de su casa y tirarlos al callejón que andan rodando. Y traer un chino y venir acá. ¡Un archomillonario! Ese es el reclamo de los campesinos y productores del que nació el movimiento campesino en defensa de la tierra, el lago y la soberanía nacional, liderado por dirigentes como Francisca Ramírez y Medardo Mairena. Cuatro años después de transmitido este reportaje y seis años después de aprobada la ley canalera, se confirmó que la gran estafa de este megaproyecto fue derrotada por la resistencia del movimiento campesino. Pero ahora falta derogar la ley Ortega-Wang, la ley 840, que le entregó la soberanía nacional a un oscuro empresario chino, a Wang Jing y la empresa HKND. Y esta será, sin duda, una de las primeras tareas del nuevo gobierno democrático que sustituirá a la dictadura Ortega-Murío. Este ha sido uno de los clásicos de esta semana por nuestro canal de YouTube Confidencial NICA. Gracias por acompañarnos y por compartir este video con sus contactos. Los invito a suscribirse a este canal para seguir apoyando el periodismo independiente. Nos vemos el próximo viernes.